Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 piensa de eso que yo me quede tranquila y la tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pam 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 mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura y un trate al lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Que esta noche hay veta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Tal cosa tenga que mate No creas que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entre en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay bien DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y 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 suena y suena Gracias.